ahí están pues una buena combinación el día de hoy no palitos hay chícharos huevo y algunas otras cositas que se le fueron poniendo ya listas para servir los exquisitos no palitos pues ya casi están listos vamos a hacer una bonita combinación con ellos y de este lado lo que se va a ocupar son tomates hay mil tomates tengo por aquí unos este chícharos ahí están además del chile mora por aquí lo que no puede faltar son los ajos tengo la hierbita que hoy es en el perejil y aquí está una cebolla y además las calientitas pues ya se están preparando parece que hasta ya le di una mordida pero no porque se despegó la masa a la hora de ponerlas aquí en el comal ahí están las calientitas ahora pues voy a poner aquí la cebolla tomate y el y ahora es turno de poner los no palitos ahí están y también voy a poner aquí estos chícharos y así es como se va haciendo pues la bonita combinación y a darle vuelta por aquí ya estoy poniendo el perejil ah pues ahí vamos con esta bonita comida y voy a ponerle pues por aquí un poco de agua y así es como va quedando voy a aprovechar la lumbre aquí pues del comal ahí van los ajos y los mil tomates aquí tengo las yemas de huevo las voy a partir de esta forma nos vamos otra vez ahí donde están los nopalitos ahí ya se colocaron voy a poner a hacer los chilitos esto es para luego bajarlos más rápidos vamos a comer pues ya la comida ya la comida está lista únicamente estoy preparando por aquí unas memelitas ahí están ahí está la comida pues una buena combinación el día de hoy no palitos ahora hay chícharos huevo y algunas otras cositas que se le fueron poniendo ya listas para servirse es el picante el comal ahorita así se luce de unas bonitas memelitas algunas las voy a dejar sin picante por si el tío no come picante ahorita le pregunto ahí está el queso bien fundido ahí lo teniado tío despacio con calma con calma tío no se preocupe hay mucho tiempo yo aquí lo sigo acompañando tío por aquí están las memelitas tío está bien caliente la comida pero bien sabrosa y además por aquí pues las memelitas van acompañadas y con los demás el tío Manuel sigue disfrutando de su memelita la ayuda también ya está lista provecho tío Gracias por ver el video.